Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Con Sabor a Café y a nuestra serie Coffee and Crime. Hoy les voy a compartir el caso de la familia Richardson, la cual fue asesinada por su hija Jasmine cuando tenía 12 años. Ella se convirtió en la asesina más joven de Canadá. Y bueno, señores, como siempre digo, con cafecito en mano, ¿qué tal? Sí, comenzamos. La familia vivía en un pueblo llamado Medicine Hat en Alberta, Canadá. Estaba compuesta por Mark, quien era el padre, y Deborah, la madre. Tenían dos hijos, Jacob de 8 y Jasmine de 12. Era una familia ejemplar, trabajadores, vivían bien, no eran ricos, pero vivían cómodamente. Jasmine es escrita como una niña ejemplar, obediente, no se metía en problemas, era buena estudiante y se llevaba muy bien con sus padres. Sin embargo, sus padres notaron que de repente comenzó a cambiar. Primero su actitud y luego su forma de vestir. Cambió de vestirse con colores juveniles y vibrantes a vestirse completamente de negro. Optó por un look gótico. También comenzó a maquillarse con colores oscuros, específicamente a delinearse los ojos de negro y escuchar música punk rock, algo que ella nunca había hecho. Sus amigas del colegio notaron su cambio y llegaron a distanciarse de ella, pues ya no tenían los mismos intereses. Algunas luego dijeron que llegaron a tenerle un poco de miedo. Ella, cuando estaba en la escuela, se aburría muy fácil en las clases y comenzó a dibujarse tatuajes de símbolos satánicos en sus manos con un marcador. No recuerdo si les mencioné, pero ella asistía a una escuela católica. Así que obvio, cuando la ven con ese maquillaje gótico y esos símbolos satánicos, le llamaron la atención. Sus maestras también notaron ese repentino cambio, pero a pesar de haber cambiado su manera de vestir y su comportamiento, ella seguía sacando buenas calificaciones. Mark y Debra comenzaron a preocuparse, pues no sabían qué estaba pasando con su hija dulce y obediente. En el 2006, Jasmine asistió a un concierto de punk rock y allí conoció a Jeremy Steinke, de 23 años. Jeremy se fijó en ella y comenzó a coquetear. Ella quedó flechada con su estilo de chico malo y su look gótico igual que ella. Además, jamás pensó que un hombre mucho mayor que ella se fuera a fijar en ella. Esa noche intercambiaron números de teléfono e inmediatamente comenzaron una relación sentimental y a verse a escondidas. Vamos a conocer ahora un poco de Jeremy. Jeremy no tuvo una infancia feliz. Sus padres se separaron cuando él era muy pequeño y su madre era alcohólica. Luego, ella se juntó con otro hombre quien comenzó a abusar de él. Él no tuvo esa estabilidad, un hogar como Jasmine. Él no terminó la escuela y estaba desempleado. No contré información sobre dónde o con quién vivía. Pero bueno, él y Jasmine comienzan una relación. Recuerden que Jeremy tiene 23 años y Jasmine tiene 12 años. Se comenzaron a verse a escondidas. Ella le decía a sus padres que iba a salir con una amiga o a la casa de una amiga, pero en realidad era a verse con Jeremy. Al poco tiempo de haber comenzado la relación, Jasmine comenzó a cambiar aún más. Le mentía a sus padres, se volvió rebelde en su casa y en la escuela. Jeremy, aparte de vestirse con ropa negra y demás, siempre llevaba un tubito con sangre colgado del cuello. Él le dice a Jasmine que le encanta el sabor de la sangre. Le dijo que él en realidad era un hombre lobo y tenía 300 años. Y esto impresionó aún más a Jasmine. Cuando no podían verse, se pasaban horas chateando por MySpace. ¿Quién se acuerda de esa plataforma, MySpace? Yo nunca tuve cuenta de eso, pero mis hijos sí. Mark y Debra finalmente descubren que Jasmine está saliendo a escondidas con este hombre mayor de edad que les había mentido. En muchas ocasiones se había hasta escapado de la casa. Estaban furiosos, confrontaron a Jasmine y le prohibieron volver a ver a Jeremy. También le prohibieron salir de la casa. Solamente podía ir a la escuela y regresar a la casa. Como era de esperarse, a Jeremy y a Jasmine no le gustó esta reacción de los padres. Y como ella no podía salir, siguieron comunicándose, chateando por MySpace. En una de sus conversaciones o chats, ella le sugiera a Jeremy que deberían de solucionar el problema, es decir, deshacerse de sus padres. Eso se descubrió después durante la investigación, pero ella escribió textualmente, Tengo este plan, comienza conmigo asesinándolos y termina conmigo viviendo contigo. A lo que Jeremy le responde, Quiero cortar el cuello. Se van a arrepentir de lo que hicieron. Jasmine constantemente le decía a Jeremy que odiaba a sus padres y ellos eran el motivo que no podían estar juntos. Jeremy le dice que una de sus películas favoritas es una película llamada Asesinos por Naturaleza, en la que se cuenta la historia de una pareja que asesinan a los padres de la chica para poder escaparse juntos. La noche del 23 de abril del 2006, Mark y Debra ya estaban acostados. Debra escucha un ruido en la primera planta, en el primer piso de la casa. Ella va a investigar y se encuentra con un hombre enmascarado, el cual tiene un cuchillo en la mano. Ella grita e inmediatamente el intruso la apuñala 12 veces. Mark escucha los gritos de su esposa y cuando baja rápidamente, se encuentra que su esposa está siendo apuñalada. Él trata de defenderla y pelear con el agresor, pero lamentablemente también fue apuñalado 24 veces. Mientras el ataque ocurría, Jasmine estaba en su habitación durmiendo y al lado de su habitación se encuentra la habitación de su hermanito Jacob de 8 años. Luego ella corre a la habitación de su hermano para protegerlo, lo abraza y le cubre los oídos para que no escuche los gritos de sus padres. Jeremy sube a la habitación de Jacob. Yo a este punto pensé, bueno, Jasmine va a proteger a su hermano para que no le haga daño. Pero sin embargo, ella le dice, le toca a él. Y su excusa es que, bueno, si ya mis padres están muertos, Jacob no va a tener a nadie que lo cuide porque ella iba a comenzar una nueva vida con Jeremy. Y es ella quien le quita la vida a su hermano. Luego Jeremy lo degolló. Al día siguiente, a eso de la una de la tarde, un vecino de seis años va a la casa de los Richardson porque quería jugar con Jacob. Toca la puerta. Cuando no le abre, él se asoma en el cristal de la puerta y mira hacia adentro y ve la casa llena de sangre y dos cuerpos tirados en el piso. El niño corre a su casa gritando y le dice a sus padres lo que acaba de ver. Los padres entonces llaman al 911. Cuando la policía llega y logra entrar a la casa, se encuentran con una escena horrenda. Suben al segundo piso, encuentran a Jacob en su habitación, determinan, ok, esto fue alguien que conoce a la familia, esto fue un crimen ya personal, por la manera en que la familia había sido asesinada. Uno de los oficiales ve la foto familiar y se da cuenta de que la pareja tenía una hija, pero su cuerpo no se encontraba en la casa. Inmediatamente pensaron que la niña había sido secuestrada por el asesino de sus padres y podría estar en peligro. De inmediato emitieron una alerta Amber. Sin embargo, cuando entrevistaron a los vecinos y los vecinos le dijeron cómo era la relación entre Jasmine y los padres, los detectives comenzaron ahí a dudar un poco de su inocencia. Luego fueron a la escuela donde asistía Jasmine para registrar su locker en busca de alguna pista. Y ahí encontraron un dibujo, el que les estoy mostrando ahora, muy perturbador. Y esto le dio un giro a la investigación. Jasmine pasó de ser una niña desaparecida a la principal sospechosa de los asesinatos de su familia. No les tomó mucho tiempo encontrar a Jasmine y a Jeremy. Al día siguiente de los hechos, fueron encontrados en otro pueblo a unas 100 millas de distancia de la escena del crimen. Ambos fueron arrestados y acusados de tres cargos de asesinato en primer grado. Ninguno de los dos mostraron arrepentimiento de lo que habían hecho. El juicio se llevó a cabo rápido ya que el fiscal había recolectado todas las evidencias necesarias para presentar su caso. Recolectaron los chats de MySpace y también el testimonio de Jeremy. El juicio de Jasmine comenzó en junio del 2007. Le preguntaron cuál fue el motivo que la llevó a cometer o a planificar el asesinato. A lo que ella responde, amé a Jeremy tanto, pensé que nos acercaría más. En prisión, Jasmine y Jeremy se comunicaban por medio de cartas. Todos los días escribían cartas. En una de esas cartas, ella le escribe, ahora somos una leyenda e inmortal. Ellos nunca escribieron sobre su remordimiento ni se mostraron arrepentidos de lo que hicieron. Más bien planeaban su vida juntos cuando salieran de prisión. En una de las cartas, Jeremy le dice, tú eres el amor de mi vida. Cuando salgas, por favor, ven a visitarme. Él le pide que se case con él y ella felizmente acepta. Pero están en prisión. Yo en verdad le hubiera cortado esa comunicación. Usted cometió ese crimen tan atroz. Nada de comunicación. Nada. Jasmine testificó en su juicio. Ella dijo que había tenido una conversación hipotéticamente con Jeremy sobre asesinar a sus padres, pero ella nunca tuvo la intención de seguir adelante con el plan. Dijo que cuando ocurrieron los hechos, ella estaba en la habitación de su hermano, protegiéndole, cubriendo los oídos para que no escuchara los gritos. Jeremy subió al cuarto y lo obligó a asesinar a su hermano. Dijo que ella tuvo que hacerlo por temor a que él asesinara a ella también. El 8 de noviembre del 2007, Jasmine fue encontrada culpable de los tres asesinatos. Se convirtió en la persona procesada más joven en la historia canadiense, ya que el momento del juicio contaba con 13 años de edad. Ella fue sentenciada a 10 años, la cual es la sentencia máxima en la Corte Juvenil. 10 años. Y eso es debido a que la Ley de Canadá, si una persona tiene menos de 14 años cuando comete un crimen, no puede ser enjuiciado como un adulto y la sentencia máxima es de 10 años. Ella cumpliría dos años en una correccional, cuatro años en una institución psiquiátrica y otros cuatro años en libertad condicional. Las personas que conocían a la familia y los familiares estaban furiosos, pero es que las leyes canadienses están diseñadas para rehabilitar a las personas, es decir, a los convictos. El juicio de Jeremy se llevó a cabo en diciembre del 2008. Fue encontrado culpable y sentenciado a tres cadenas perpetuas. Podría ser elegible para libertad condicional luego de haber cumplido 25 años, pero no creo que lo vayan a aprobar. En el 2012, él trató de apelar su caso, pero fue denegado. Jazmín cumplió su condena y salió en libertad el 6 de mayo del 2016 a la edad de 23 años. Los psiquiatras que le evaluaron antes de ser dejada en libertad dijeron que ella expresó remordimiento y que era genuino. Se desconoce si se cambió el nombre y dónde vive actualmente. Estoy segura que ella está manteniendo un perfil muy bajo, porque este caso fue muy mediático y ya se convirtió, bueno, los dos se convirtieron en persona non grata en Canadá. El caso de la familia Richardson sigue siendo uno de los casos más escalofriantes de Canadá. Bueno, señores, si esta es toda la información que tengo para compartir con ustedes, me encantaría saber su opinión respecto a este caso. ¿Qué opinan de esa sentencia de 10 años y 2? ¿Ustedes creen que ella fue influenciada por Jeremy? Bueno, lo estaré leyendo aquí abajito. Bueno, señores, muchas gracias por verme, por suscribirse al canal. Recuerde activar la campanita de notificación. Nos vemos el próximo domingo. Bye, bye.